Se que no soy perfecto Hay tantas cosas que no quise hacer Pero sigo aprendiendo Hoy solo sé que yo te hice sufrir Antes de irte déjame decir Que hoy por fin encontré La razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir La razón eres tú Pero por lastimarte Es algo que jamás puedo olvidar Aquel dolor que sentiste También he querido borrar Para decirte toda la verdad Que hoy por fin encontré Una razón para mí Para cambiar lo que fui Una razón para seguir Una razón para seguir Sé que no soy perfecto Sé que no soy perfecto Hoy solo sé que yo te hice sufrir Antes de irte Antes de irte déjame decir Que hoy por fin Que hoy por fin encontré Una razón para empezar Una razón para empezar Mi sentimiento se vela Una razón para empezar La razón eres tú La razón eres tú La razón es tú La razón es tú La razón es tú La razón es tú